Las tensiones políticas en Ucrania no deberían afectar la actual cooperación económica entre ese país y Rusia, afirmó el mandatario ruso, Vladimir Putin, este miércoles. La empresa estatal rusa de GasGazprom anunció este martes que dejará de vender gas a Ucrania a precio reducido a partir del próximo mes de abril. Al respecto, el mandatario ruso subrayó que se trata de una decisión meramente económica. Asimismo, Putin resaltó que la deuda que mantiene Ucrania por el pago de gas aumentó en 440 millones de dólares desde el 7 de marzo y que actualmente el total de la deuda ronda los 2.000 millones de dólares. En estas condiciones, cuando Ucrania no cumple sus compromisos, no cumple los acuerdos que se alcanzaron con la cláusula complementaria al contrato por la que se otorgó la rebaja, Gazprom ha tomado la decisión de no seguir haciendo esta rebaja desde principios del mes próximo, señaló por su parte el presidente de la compañía, Alexey Meyer, en una reunión que mantuvo con el primer ministro ruso, Mitry Medvedev. También este miércoles, el ministro de finanzas ruso, Anton Silvanov, dio a conocer que se están estudiando una serie de opciones para ofrecer apoyo financiero a Ucrania en caso de que la situación económica de ese país se deteriore significativamente.